Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie de vídeos sobre RUS para Juniors, donde todos vamos a aprender RUS a medida que avanza la serie, y me incluyo por supuesto. Pues en el día de ayer vimos cómo hacer el clásico Hello World, y aprendimos cositas interesantes sobre el lenguaje de programación RUS. También tenemos un vídeo sobre cómo instalar RUS, que forma parte de esta serie, y dejo el enlace en la descripción de este vídeo a la serie RUS para Juniors. También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues ¿qué es cargo? Pues cargo es al administrador de dependencia de RUS, que te permite descargar todas las librerías, compilar las librerías de las cuales su proyecto depende. También es un sistema de build ya que te permite compilar tu proyecto. Pues en el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender un poquitico sobre cargo. Para ello vamos a primero a ver si tenemos instalado cargo, que si se instala una vez que ya usted instaló RUS, viene como parte de la suite de RUS, que incluye varios utilitarios, varias herramientas. Y dentro de estas herramientas cargo, pues vamos a ver la versión de cargo, que es la versión 1.76.0, que es la misma versión de RUS. Y acá vamos a crear un proyecto que se llame Hello Cargo. Creamos el proyecto ejecutando cargo, new, hello, cargo. Y ya se creó este proyecto. Y acá yo tengo listo el VSCodium, un editor que le hicimos un vídeo también en el canal. Y vamos a abrir este proyecto. ¿Cuál es la diferencia que podemos notar con respecto al Hello World de ayer? Bueno, hay varias diferencias. Lo primero es que automáticamente cargo me crea un repositorio GIF. Acá podemos verlo por el directorio .git. Me crea un directorio .crc. Y esto es importante porque ya me está definiendo una estructura del proyecto. Me está definiendo un estándar para desarrollar los proyectos. Y cuando usted trabaja en equipo, esto es fundamental. Porque define un modelo a seguir. Y ya todos los desarrolladores del equipo seguían por este modelo. Si usted trabaja solo, que es algo muy difícil en el desarrollo del software. Y más en el mundo del software libre. Entonces no importa. Puede hacer, puede administrar las dependencias de forma manual. Puede crear sus ficheros .rs donde usted quiera. Pero si trabaja en equipo, entonces es necesario seguir un estándar. Y para ello, lo mejor es usar cargo. Bueno, pues acá tenemos target. ¿Qué es lo que es target? Y dentro de target tenemos un debug. Y dentro de debug tenemos varios, varios directorios. Tenemos build. Tenemos un .fingerprint. Tenemos un .incremental. Y bueno, tenemos varias cosas más que luego las puede explorar con calma. Y tiene un cargo .log. ¿Qué tiene este cargo .log? Bueno, en este caso está vacío. Porque acá tenemos el fingerprint. ¿Por qué está vacío? Bueno, está vacío porque no tenemos ninguna dependencia en nuestro proyecto. Pero aquí tenemos un cargo .log y un cargo .tonl. Y ahora, esto es interesante porque aquí, como pueden ver, está el nombre del paquete. Está el nombre de su proyecto. Luego, la versión del proyecto. Este es un fichero que va a ir, por supuesto, estos metadata van a ir cambiando. A medida que se vaya avanzando en el desarrollo del proyecto. Y luego las dependencias, las cuales están vacías. No tenemos dependencia porque estamos iniciando nuestro proyecto. Ahora está el cargo .log. El cargo .log, bueno, viene siendo lo mismo que el pacas .log. El cargo de Node.js o de NPM. Para ser más preciso. Entonces, estos dos ficheros, usted los distribuye. Los distribuye bajo control de versiones. Diría que aquí cargo usa por defecto GIF. Pero creo que se le puede pasar, vamos a ver, se le puede pasar qué sistema de control de versiones usted está usando. Vamos a ver el GEL. Vamos a ver el GEL. BIL. Vamos a ver, no veo nada acá. Puede ser que sea a la hora de crear su proyecto. Así que ponemos New GEL y exactamente. Perfecto. Incluso, si usted no quiere trabajar con un sistema de control de versiones. O si quiere trabajar con un sistema de control de versiones que no es ninguno de estos. Entonces, le especifica NOM a la opción BCS. Tiene los valores GIF, Mercurial, PUL. Nunca había escuchado hablar sobre este sistema de control de versiones. Y NOM, por si usted quiere seleccionar otro sistema de control de versiones. Pero, actualmente, los más populares son GIF y Mercurial. Me llama, de Mercurial, puedo decir que me llama mucho la atención de que está desarrollado en Python. Y repositorios grandes, por ejemplo, que en Mercurial, en Ginex. GIF, sabemos, es el más popular de todos. Proyectos grandes, el kernel Linux. Pues aquí tenemos las opciones de cargo. Entonces, acá, pues tenemos en CREC. ¿Qué me hizo el CREC? Pues, me hizo el clásico Hello World de ayer. La única diferencia es... Bueno, ya lo veíamos, lo comentábamos. Son estos ficheros que me crean. Que automáticamente me inicializa el repositorio GIF. Y que me crea el directorio CREC. Y dentro de CREC, me crea el main.rs con el clásico Hello World. Pues, acá, incluso yo puedo mandarlo a ejecutar desde VSCodium. Porque yo tengo la extensión instalada para desarrollar LUS. Eso lo vimos en el día de ayer. ¿Qué más sobre cargo? Bueno, pues, ahora nos toca compilar el proyecto. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Compilar el proyecto. Para ello, vamos otra vez al libro. Acá está la información que nos dice. No tenemos ninguna dependencia. Acá, que, bueno, se creó el clásico Hello World. Y ahora podemos hacer un cargo build. Un cargo build. Supuestamente, si yo le doy aquí, me imagino que lance la consola. Vamos a ver qué hace. Pues, no, ahí realmente está. Dice, lo cargo. Aquí me lo pone en esta, en este camino. Esto es el output, ¿verdad? Este es, no, está en la terminal. Pero, dale, no voy a entre y sale. Es decir que, ahora si yo voy a la terminal como tal. Voy a la terminal y voy aquí. Eso es para, me hace el mismo proceso. Pero en lugar de hacer un build, me hace un run. Me hace un run. Vamos a ejecutar el build tal y como dice aquí. Bien, vamos a ver. Pues, cuando hago el build, no está optimizado. Y entonces, bueno, por supuesto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ya habíamos ejecutado este run. Aquí cargo detectó que hay un binario que es el mismo. ¿Qué pasa? Vamos a ver si borramos lo que está aquí en target. Divide bill. No tenemos nada. Pues, tenemos el cargo en D. Está poniendo en D. Me lo está detectando como si fuera de LAN. Esto es un ficherito. Lo que quería ver es que no me produjo ningún fichero. En cambio, vamos a ver. Vamos a ver dónde. Aquí debe ser este el binario. Vamos a ver el binario. Si es un binario. En L.S. Divide. Target. Divide. Vamos a ver. Pues, sí. Este es el HelloCargo que es el binario como tal. Ahora, si nosotros hacemos esto. HelloCargo. HelloWork que es el binario. Ahora, podemos eliminar. Vamos a ver si eliminamos este binario. Ok. Y ahora mandamos a ejecutar el... No. Acá no. Sino tal y como lo tenemos aquí. A ver qué pasa. Lo pegamos. Pues, dice que está optimizado. En cambio... Sí. Me crea el binario. Pero dice que está optimizado. No me saca esto. Compilando el proyecto. Porque él ya detecta que el proyecto está compilado. Y esto lo hace... Ruz. Ya Ruz dice... No, ya está compilado. No hace falta compilarlo de nuevo. Vamos a producir el binario. Con la compilación que ya tenemos hecho. Con la compilación que ya tenemos hecho. Tenemos hecha. Si en lugar de HelloWorld, pusiéramos aquí en español, hola mundo. Hola mundo. Debe ahora sí. Deja pegarlo porque... Deja pegarlo porque... Vamos a ver acá. Como pueden ver. Como pueden ver. Compiling. Ahora sí. Me dijo que lo estaba compilando... A este camino. Compilando a este camino que está acá. Que es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque yo cambié aquí. Cambié el código fuente. Y ya Ruz me detectó que hay un cambio. Por lo tanto, me compila. Y es esto lo que me está diciendo acá. Ahora. En este caso, estábamos viendo que... Primero lo compilamos. Y luego lo mandamos a ejecutar. Pero usted puede optimizar ese proceso. Usando el RUM. Que era lo que hacía este RUM. Pero me da más claridad hacerlo desde la consola. Así que yo simplemente hago un cargo RUM. Un cargo RUM. Y como pueden ver. Como pueden ver. Pues acá lo que hizo fue compilar y ejecutar. Esto es... Hace los dos pasos en uno solo. Y es mejor para cuando usted está desarrollando. Lo próximo que podemos hacer es... Un cargo CHEC. A medida que usted va desarrollando el proyecto. Hace un cargo CHEC. ¿Para qué? Pues... Para ver si su proyecto compila. Empieza a desarrollar su proyecto. Agregar dependencia. Implementar funcionalidades. Y constantemente va haciendo un cargo CHEC. Es probable... Que el VS Codeum tenga acá... Que el VS Code tenga una extensión o la misma extensión de RUM. Ya permita hacer este chequeo a medida que voy desarrollando. Y de esa manera tener una retroalimentación en tiempo real. Lo próximo que vamos a ver. Bueno, aquí son las cosas que hemos aprendido. Crear el nuevo proyecto. Hacer el BIL. Hacer el BIL y ejecutar. Hacer el chequeo. Pero en el caso de que... De que usted quiera ya poner el proyecto a disposición del público. Entonces debe hacer un BIL RELEASE. ¿Por qué? Porque cuando incluye el RELEASE. Ya automáticamente se van a tener en cuenta optimizaciones. Que no se tienen durante el proceso de desarrollo. Y esto permite que su aplicación en producción se ejecute optimizada. Pero el tiempo de compilación va a demorar. Y el tiempo de hacer el BIL va a demorar. El tiempo de hacer el BIL va a demorar un poco más. Que si no incluye la opción de RELEASE. Aquí algunas convenciones a seguir. Para desarrollar un proyecto CARGO. Aquí dice que es un proyecto muy simple. El Hello Cargo. Pero ahora puede empezar a hacer un proyecto mucho más grande. Bueno, para esto puede clonar un repositorio. Un repositorio de un proyecto desarrollado en RUS. Y puede hacerle el BIL. Y puede mirar la documentación. Puede guiarse por el estándar que sigue ese proyecto. Y de esta manera, bueno, pues ya involucrarse más en... Como los desarrolladores experimentados de RUS desarrollan un proyecto, un proyecto real. Un proyecto que se use. Esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Y ya en el próximo video de Sobre RUS entraríamos en el capítulo 2. Desarrollando un juego de azar. Y vamos a ver que nos trae este capítulo. Así que nos vemos.